El evento realmente cumplió nuestras expectativas como empresa, no solo por la cantidad de clientes o de contactos y negocios potenciales muy buenos para nosotros, sino también en cuanto a la organización, de todo Vostok sería, muy atento a todas las necesidades, el catering, la conjunción de las reuniones principales que hemos pedido. Realmente estamos muy conformes y satisfechos. Tenemos varios contactos que no teníamos o que no habíamos tenido la posibilidad de verlos antes, así que consideramos beneficiosos en cuanto a la calidad y cantidad de contactos. Los participantes del evento en general creo que son muy buenos en cuanto al cargo y al poder de decisión que tienen en cada una de sus compañías, lo cual hace que la reunión sea más práctica y más llevadera en cuanto a las necesidades de una y otra parte para la posibilidad de concretar negocios puntualmente. Realmente estamos sorprendidos y agradecidos, no solamente por la atención y la calidad del evento, sino también creemos que el costo en sí es bastante más cercano a lo que nosotros creemos conveniente. Nos parece costo-calidad bastante accesible, muy bueno el producto y creo que es altamente recomendable para futuros eventos como los cuales ya nos están invitando.